Bienvenidos de nuevo buscadores de fantasmas a otro vídeo de fasmofobia después de un tiempo simplemente para ver los cambios que hay en el camión, aunque ya los pusieron hace un tiempo todo mejor ordenadito, esto pues más detallado, con mejor aspecto vale, y ahora pues el botoncito ya no es uno solo, ya por lo menos hay aquí arriba o abajo y ya está, bien, vamos a una granja pequeñita, quería hacer un sitio grande, pero es que un sitio grande una persona sola es un poco pesadilla, veo que está nevando, feliz navidad en pleno verano aquí en España pero bueno, felices fiestas veo que las cámaras de visión nocturna siguen siendo muy oscuras aquí vale porque está en la calle, pero lo de dentro, bueno, deja un poquito que desear esperaremos a que vayan mejorando yendo más cosas porque, bueno, vamos a ver es lo que esperamos todos, ¿no? faltan nuevos mapas, nuevas situaciones, nuevos sustos porque dirás, ¡buah, joder, qué pidón! bueno, sí, uno por pedir que no quede, ¿no? cada uno que haga lo que quiera, eso ya el creador y o creadores que hagan lo que quieran porque los que van a ganar dinero son ellos, no yo, o sea, ellos sabrán si no de mientras, me lío con otro tipo de juegos como el Ghost Exile y el Obsideo y esto que estoy así probando para cambiar un poco, porque esto no deja ser más de lo mismo como el tema de la linterna, joder, deberías llevarla ya de por sí no ocuparme un espacio ¿tanto cuesta comprarse una linterna y ponérsela en el pecho de estas que cuelgan? por favor, no, por favor, sería más sencillo siempre lleva, solamente puede llevar dos cosas en otros, como el Ghost Exorcist, puede llevar una cosa en cada mano en este no, eh, por favor por favor, eh, por favor, os lo pido bueno, ¿qué voy a llevar aquí dentro? primero para detectar, tengo el micrófono parabólico y bueno, dejaré el detector de sonido por si no he sido capaz de encontrar dónde está esto viene bien, porque te cubre una amplia zona para saber más o menos por dónde se está meneando porque a veces son muy escurridizos vamos allá vamos allá sin acento en la última A vamos allá oh, qué bonito los copos oh, qué bonito bueno, bienvenidos a la cabaña del horror donde tus pesadillas se harán, en realidad esta granja es de estas que me gustan mucho vale primera cosa que hay que hacer cerrar puertas es una manera de saber por dónde se mueve el muy cabrito clink el sonido que detecto ya los que seáis más seáis más antiguos más antiguos en este tipo de juegos ya sabéis que ese sonido se crea porque yo cierro puertas no porque ningún espíritu esto es la nieve oye, que entre la nieve aquí dentro mal mal me hace pensar que hay un orbe que lo estoy viendo con mis ojos y eso no eso no posible es vale luces eso no posible es ehm uh, recién tiradita recién tiradita recién tiradita ala muy bien recién tiradita la lata recién caída vale lata recién caída porque está rodando prueba inequívoca de que hay algo paranormal en esta casa o sea, no me han mentido me han dicho aquí hay algo terriblemente paranormal en el dining room vale, puede ser que solamente la haya pillado de paseo la haya empujado sin querer puede que tengamos un espíritu torpe o un espíritu un poco capullo entonces si es capullo a mí me interesa a ver vamos a ver si hace algún vamos a meterle una cámara ya lo primero es jugar al juego de las cámaras me encanta es lo que más me gusta de hecho si pudieras cazar un juego con una cámara o sea, podrías cazar a un fantasma con una cámara sería un juego perfecto creo que no existe nada así Project Zero ah, vale, perdón es verdad sí que existe ya lo hicieron a ver la nieve es un mal asunto qué oscuro se ve la visión nocturna te lo oscuro se ve demasiado oscuro está aquí Maricarmen está aquí Maricarmen vale espíritu diabólico espíritu no me toquen no me toquen las luces aquí se puede poner porque me parece un sitio vale, pero os podéis creer que ahora no me acuerdo cómo se gira cómo se giraba la cámara qué torpe oye, pero aquí se puede poner esto mola oh, bajo cero hace frío ¿será por la nieve? hostia buena pregunta buena pregunta voy a traer el termómetro buena pregunta porque debería porque si hay nieve hay frío buena pregunta buena pregunta caballerete no lo voy a apuntar voy a probarlo este espirituente maldito está aquí es que se ve muy oscuro ¿verdad? no será quizás sea porque estoy acostumbrado a los otros juegos y es como que te lo coge más nítido una visión nocturna debería ser más nítido que esto no puede ser que me haga falta luz para utilizar la visión nocturna entonces ¿para qué coño quiero una visión nocturna? en fin esta cámara aquí no me termina de gustar mucho pero bueno sabemos que ronda por ahí entonces dots y dots ¿el termómetro qué? pues mira va va hombre pesado si linterna ¿para qué? ¿ves? hace frío en la calle ¿no? no puede ser no puede ser que haga 9 grados y esté nevando aquí tenemos vale 4 me empiezo a querer no puede ser que oigo ay tío que oigo tío uy menos 10 grados madre mía no es aquí no es aquí es aquí es aquí estaba yo muy equivocado es en la misma entrada vale es que no veo dónde está no la veo no la veo dot session ahora apagaré las demás luces es que no veo sin linterna no veo no veo no veo ya lo lamento pero no veo vale sin esto ves es que tienes que tenerla incluida hombre por favor no me hagáis esto vale la otra cámara ya no vale para una mierda quizá había norbes este es que resulta que era ahí ay dios mío ¿ves como hacía bien trayendo el detector de temperatura? mira 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 uy ¿qué es eso? ¿qué era eso? ese no lo he visto yo nunca ¿qué era eso? ¿qué mierda es eso? bueno yurei o oni apuesto por yurei aunque bueno no ni ¿qué es eso? que camina así parece un ¿qué coño es eso? anda como si no sé si estuviera de cuclillas de cuclillas de puntillas ¿qué hace? qué criatura más maligna esta criatura es de otro mundo no era un ser humano ya pero es un bicho extraño ¿qué será eso? camina de una forma muy extraña a mí me da miedo me da apuro me da apuro tengo que entrar porque ha tocado la radio puede ser un oni porque está tocando mucho y empezó tirando ya una lata y eso ya la oni suele tirar muchas cosas veremos a ver onichiwa le vamos a sacar un libro y le vamos a hablar ¿por qué no? ¿cómo estoy de cordura? estoy perfecto vale el de sonido ahí no valía para nada porque él está por aquí y ronda por aquí por estos pasillos pero es aquí donde está el frío manda pelotas hay que apagar luces han encendido esta luz ¿dónde está la radio? ¿alguien me lo puede decir? hostia ¿voy a estar más escondida la radio? ¿dónde estás? ¿estás aquí? ¿qué quieres? ¿a qué velocidad llega un guepardo? me lo invento ¿dónde estás? ¿qué quieres? lo he visto caminar es en el dot ¿qué quieres? ¿puedes hablar? ¿dónde estás? terriblemente extraño esto es terriblemente extraño los objetos malditos sería bueno encontrar alguno este pedazo de mamonazo de hecho mira ahora sale en verde no ya siempre sale en verde ¿no? mira, mira, mira el ruido pumba, pumba venga a tirar cosas venga a tirar mierda luego me tira la lata me tira todo lo que pilla a ver MF vale me voy a llevar crucifico sensor de movimiento bien pues mira empezamos por el MF ¿lo he dejado allí? ¿qué coño he hecho con el MF? está aquí sensor de movimiento como se por donde ronda uy, las luces ah no lo he dejado ya apagado ¿verdad? sí uy, las luces digo vale, sé que caminas por aquí entonces hostia como ha pasado tío wow guácala dame una señal pero no tan fuerte hijo mío es aquí ¿qué quieres? vale ¿has pateado mi libro? esto es un money ¿has pateado mi libro de verdad? ¿qué quieres? ¿qué quieres? si es un giro y un oni ¿qué nos harían faltar? vale, ya ni veo ¿orbes? dudo que haya orbes es un oni mf al 5 vale por eso llevaba el mf yo sé que un oni era con el mf bien le voy a pasar el mf más habrá que calentarlo un poquito habrá que calentarlo un poquito ya pasaba el detector todo bien bien va a haber que ves el detector si es que pasa por ahí todo el rato vale, va a haber que calentarlo un poco lo de las huellas ya no vale para nada hay que calentar un poco a este oni mira, ah, eso mira que también hay espíritus nuevos ¿eh? que aparte del mídico que era el último pusieron está el moroi emergen de sus tumbas para robar la energía de los vivos dice que maldicen a sus víctimas bueno, pero yo estas descripciones no me las termino de creer mucho porque no entiendo bien estas cosas vale lo del oni si puede ser bastante descriptivo son más activos cuando hay varias personas cerca y se les ha visto mover objetos a gran velocidad es lo que he visto de verdad son muy activos por lo que es más fácil encontrarlos efectivamente ha sido un espíritu muy fácil de encontrar siempre es muy fácil de encontrar un oni vale y el otro era el yurei pero es que yurei no es pero bueno a ver, descripciones el deogen o deogen o como sea en ocasiones envueltos es una niebla eterna los deos que llevan evadiendo a los cazadores de fantasmas durante los cazadores de fantasmas durante años bien yo jugué una partida en una prisión y de hecho no fui capaz de encontrar nada ni una puñetera prueba de este espíritu salí de la partida y me salió que era un espíritu de estos es increíble lo que se llega a esconder increíble es el espíritu más escondido que he visto en mi vida hay reportes que acusan a estos fantasmas de haber encontrado incluso las presas más ocultas justo antes de acecharles hasta la extenuación si te vas echando pero jamás eres capaz de averiguar de dónde coño sale es increíble al principio era lo vivo constantemente podrás huir pero no podrás esconderte efectivamente llega donde estás tú utiliza mucha energía para manifestarse haciendo eso se desplace muy despacio al estar cerca de sus víctimas es una pasada este este es el peor espíritu que te puede tocar en un sitio grande como te aparezca este espíritu en un sitio grande olvídate coge el camión y vete como te lo huelas coge el camión y lárgate se dice que los talles envejecen muy rápido incluso en el más allá por lo que sabemos empeoran más rápido si hay vivos cerca empeoran conforme entres en la ubicación se volverán activos y defensivos y ágiles se evitan con el tiempo se volverán más lentos y menos agresivos o sea que a lo largo de la partida este espíritu se convertirá en nada curiosas descripciones se supone que eso tiene que ser cierto si te lo pones porque lo has programado así pero bueno a ver Oni yo sé que eres un Oni no hace falta que le den más vueltas has tirado una botella aquí y estás tirando de todo dame una señal hostia con que fuerza lo tira ves con que fuerza lo tira increíble está aquí todo rato se esconde aquí ha pasado que quieres dame una señal dame una señal le ha pegado una hostia a la botella no hay luz ya no hay luz hostia tío como camina es espantoso es espantoso se mueve de una manera espantosa sé que eres un Oni sé que aquí un Oni solamente esto lo hace un Oni dame una señal cada vez que digo eso suelen ocurrir cosas ¿sabes? dame una señal gran miller el gran miller bien gran miller gran miller ¿dónde estás? dame una señal cámara dios mío AMF-5 incluso en la puerta escapado de él bien había que tocarle los huevos lo he dicho uno ni siempre hay que tocarle las pelotas bien te tengo te tengo monstruo dios mío pensaba que me mataba empezó a venir detrás y digo me viola mira de hecho estaba en posición de violación el crucifijo no ha valido de nada bueno pues ya está tenemos lo necesario lo del crucifijo me lo voy a pasar por los huevos me ha querido matar lo habéis visto ¿no? vosotros lo habéis visto yo lo he visto todos lo han visto así que nos largamos y nos veremos en el próximo vídeo ¿vale? que seguramente seguirá siendo Ghost Exile o lo que vaya pillando un saludo a todos chavales espero que lo hayáis pasado bien chavales